A la manera de nosotros, siguen dándonos por los go, lo que traemos es down, down, seguimos dándote en el confón, wey, después que la luz te trae, la melodía de la sky, porque te puedes llegar en el flow, a la manera de nosotros, wey, dame la A, pa' saber lo que tú, dame la A, pa' mirarnos al revés, dame la A, es como me gustan, dame la A, hay que reconocer tú, dame la A, para ver lo que tú, dame la A, pa' comer todo grande, dame la A, es como me gustan, dame la A, hay que reconocer tú. Cuando me hables de la A, pa' que entiendas mis detalles, si tú me citas, tú vienes de la calle, te digo E, pa' que bailes al revés, si tú eres fuego y conoce al nené. A una como yo, una bandida como tú, a la hora de la verdad, sabes tú más que Kung Fu, acerca tu cadera y mueve ese culito, te agarra el pelo y grito el cielo, ¡ay, qué rico! Dame la A, pa' saber lo que tú, dame la A, pa' mirarnos al revés, dame la A, es como me gustan, dame la A, hay que reconocer tú, dame la A, para ver lo que tú, dame la A, pa' comer todo grande, dame la A, es como me gustan, dame la A, hay que reconocer tú, dame la A, que todas las mujeres me bailen así. Ombligo con ombligo, pechito con pechito, pecito con pecito, pulito con pulito. Báilalo sin susto, como está el producto, lo que tengo es sexo, lenguaje de adulto, pégate mi china, pa' que sienta el vuelto, cógelo bien suave, saborea el gusto. Súbeme las notas, pásate de copa, no me bailes sola, báilalo con otra, este party es open, pa' fumar relaje, yo sé que tú eres lo que es la cintura, pa' bajar. Dale mami, mueve el esqueleto, echa pa' acá, pa' al siguiente del alfabeto, a mi manera, porque yo vengo del gueto, ábreme el libro pa' aplicartelo completo. Dale mami mueve el esqueleto, echa pa' cada par si niente el alfabeto A mi manera porque yo vengo del ghetto, ábreme el libro pa' aplicartelo completo Dámela, pa' saber lo que tú estás, pa' mirar como el rey, dámela, es como me gusta, dámela, es como me gusta, dámela, es como me gusta, dámela, con la U, hay que reconocer tú Ombligo con ombligo, pechito con pechito, pecito con pecito, pulito con pulito Ombligo con ombligo, pechito con pechito, pecito con pecito, pulito con pulito Ombligo con ombligo, pechito con pecito, pulito con pecito, pulito con pecito, pulito con pecito Ombligo con ombligo, pechito con pecito, pecito con pecito, pulito con pulito Música Música Música